¿Estás buscando Aloké en collares para collares? Tenemos algo especial para ti, de nuestra colección, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Aloké. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto de Aloké. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, para más información pulsa en la esquina de la pantalla. Número 4, ahora por un maravilloso precio. Número 5, también por Aloké. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, un gran producto que deberías tener. Número 8, una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, observa estos productos y elige tu favorito. Número 10, observa estos datos. Número 10, observa estos productos. Número 11,erel. Número 11, Sarah,iska, jeatti. Número 11,sel . Número 11, appeal. Número 11,늘. Número 11, nylon punta, sol. Número 12,7 Ethan, Állaren. Número 12,6ícia, en el. Gracias por ver el video